Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Soy Silvia, vamos a maquillarnos. Un maquillaje de noche. ¿Cómo ven? Bonito sábado, bonita noche. Les voy a dar un poquito de chance a que se vayan uniendo. Mientras, me ayudan a compartir, compartan y salúdenme, díganme dónde me ven, de dónde son. Yo soy de Arizona, bueno, soy de Monterrey, pero vivo en Arizona. Entonces, si me comparten a llegar a más gente, me ponen compartido, ¿ok? Me ponen compartido porque, chicas, estamos participando en una tarjeta de regalo, ¿ok? De 20 dólares, entonces ponen compartido, compartido y ya, les tomo en cuenta. Para mañana voy a hacer, lo hacemos una vez al mes y mañana voy a contar quién ha participado en la semana. Entonces, para que participen, ¿ok? Entonces, maquillaje, va a ser un maquillaje de noche. Como me ven, voy a salir. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengo date, tengo date. Entonces, vamos a maquillar, vamos a ponernos muy guapas. Y también les voy a platicar un poquito del maquillaje, una cobertura de maquillaje, ¿ok? Entonces, maquillaje, maquillaje mineral con cobertura para curar estas imperfecciones, ¿ok? Vamos a maquillarnos, chicas hermosas. Bueno, lo primero que vas a hacer, hay que ponernos primer, ¿ok? Yo cuando me voy a maquillar, me agarro el cabello porque no me gusta que se dé mancha aquí, del pelo, el cabello. Entonces, te pones primer, ¿ok? El primer es súper importante. Que te lo pongas antes de maquillarte, te va a ayudar a que ahorres maquillaje. Te pones así un poquito. Te ayuda a que te ahorres maquillaje y te ayuda también a que te dure más el maquillaje, a que la piel se vea lisa. Y por ejemplo, si tienes un poquito de arruguitas, no se va a notar el maquillaje ahí, ¿ok? Entonces, te sirve el primer antes de maquillarte, ¿ok? Si te vas a maquillar con sombras en polvo, si quieres que te duren, si tienes los párpados muy grasos, porque es que tenemos párpados grasos, entonces si tienes párpados grasos y quieres que te quede mejor el maquillaje, te puedes poner un poquito de primer de ojos, ¿ok? O simplemente quieres que te dure más tu sombra, lo que sean los colores más vivos, ponte primer de ojos. El primer de ojos tiene una fórmula diferente al de primer de cara. El primer de ojos lo que hace, chicas, es que te ayuda a que... Un poquito nada más, un poquito de primer de ojos. Te ayuda a que los polvos se peguen, ¿ok? Entonces te pones un poquito y luego lo que hago es que también me pongo un poquito en la ceja, porque el producto que ocupo yo de la ceja también es de polvo. Entonces para que te dure, sobre todo si te vas a ir de fiesta, vas a ir a bailar, vas a ir a... ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? ¿De dónde me ven? Váyanme saludando. Vamos a empezar primero con la ceja. Con la ceja y con el... ¿Cómo se llama? Con la ceja y con la sombra de ojos, ¿ok? Voy a abrir esta porque me acabo de pintar el cabello güerito. Entonces la ceja normalmente me la pongo que combine con el color de cabello. Y este lápiz está muy delgadito. Entonces lo que vas a hacer es que te... Se cortó, por eso estaba esperándome. Entonces vamos a ponernos una rayita arribita, ¿ok? Déjame nada más pongo también aquí. También tengo Instagram, por si me quieren seguir en Instagram, tengo diferentes publicaciones, ¿ok? Entonces lo ideal es que nos pongamos primero el delineado, ¿ok? Entonces vamos a ponernos el delineado aquí de la ceja, una rayita arriba, una rayita abajo de la ceja y luego la vamos a rellenar, ¿ok? Si no eres muy buena para el pulso, venden unos stencils que son como unos plastiquitos que te puedes poner en la ceja y ahí te puede ayudar un poquito, por ejemplo, te vas checando cuál te queda, el número que te quede y ya te lo pones ahí y te ayuda esto a delinear, ¿ok? Si no te hubiera un buen pulso, ¿ok? Entonces lo venden en todos lados, también lo vendemos en Younique, pero también lo venden en Amazon. Entonces soy Silvia, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Si me pueden ir saludando. O sea, también tengo desde Arizona. Yo soy de Monterrey, chicas, pero me gusta estar este... Compartiendo videos de maquillaje, tips de maquillaje, paso a paso para que aprendan. Yo uso Younique porque yo soy representante de Younique, pero lo mismo pueden aplicar con sus cosméticos, ¿ok? Me gusta a mí mucho la marca Younique porque no tienen parabenos, sino tienen plomos y a mí siempre me ha gustado cosas naturales. Por eso lo uso y me uní desde el 2014, chicas. Entonces desde el 2014 lo estoy engusando y me ha gustado mucho porque me deja muy bonita la piel. ¿Te fijas cómo tengo un poquito de irritación? Me sale irritación acá en Arizona porque es desierto. Yo soy de Monterrey, Monterrey no me sale nada. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por los likes. Váyanme compartiendo y vayan poniéndome de dónde son, de dónde me ven. Si es la primera vez que me ven también porque me gusta mucho saludarlos. ¿Cuándo es la primera vez que me ven? Díganme primera vez. Y compártanme, compártanme en grupos, compártanme en su perfil para que puedan participar en la tarjeta de regalo, ¿ok? Bueno, entonces allá me delineé la ceja y voy a empezar con la paleta de la ceja. La paleta de la ceja nunca se pinta negra, ¿ok? Nunca, nunca se pinta negra. Se puede pintar café oscuro, chocolate, pero negro no, ¿ok? Entonces lo ideal es que consigas una paleta de ceja que se parezca lo más parecido a tu tono de cabello, ¿ok? Es súper importante que lo combines bien con tu tono de cabello. Y si no quisieras, por ejemplo, paleta, también vienen así como unas sombritas que te puede ayudar. Son una sombra en crema que te puede ayudar también a delinearte la ceja. A mí lo que me gusta de la paleta, chicas, es que viene con iluminadores ahí mismo, iluminadores y todo. Entonces es mucho más fácil para pintarte la ceja. Entonces es súper importante que te puedes pintar con el puro lápiz o con la paleta. A mí me gusta más la paleta así como que para un look más padre de tu ceja. Y es súper fácil. Hola, Connie, ¿cómo les va? ¿Cómo están, chicas? ¿Dónde me ven? Váyanme saludando, me da mucho gusto verlas, que se conecten y que me saluden, me da mucho más gusto. Entonces les voy a enseñar. Yo tengo una brocha para la ceja. Esa brocha tiene que ser triangular, ¿ok? Entre mejor, entre mejor. Usen las brochas, chicas. Las brochas son diferentes para diferentes necesidades. Se va a quedar mejor tu maquillaje. Y no tienes que tener muchas brochas tampoco. Una brocha para la ceja. Hola, Lili. ¡Ay, qué rico! Desde Rocky Point. Fíjate que yo voy a Rocky Point de repente. Me encanta la playita de Rocky Point. Saludos hasta Puerto Peñasco. Saludos, Lili. ¡Qué buena que me estás saludando! Y participa, Lili. Participa, compárteme y ponme compartido. Porque estoy en una tarjeta de regalo de 20 dólares. Bueno, una brocha así, ¿ok? Una brocha así para la ceja te va a venir muy bien. Para que es un triangulito. Y lo que va a hacer es que tono más clarito. Fíjate, tiene uno triangulito y uno cuadradito. Esto es para el iluminador o para corregir, ¿ok? Es la primera vez que me ves, Lili. Saludos, chicas. Entonces me estoy poniendo en la parte de aquí. La parte de aquí me la dejo un poquito vacía a propósito, ¿ok? A propósito. Es vacía. Y ahorita la vamos a rellenar. Entonces te pones ahí. Y luego lo que hacemos un poquito es rellenar con el gel, ¿ok? Con este gel la vamos a rellenar. Y aquí vamos a empezar así, ponernos un poquito en la parte de aquí. Muy ligero en la parte de aquí y para acá. En esta parte de aquí se usa menos color, chicas, ¿ok? Se ve más padre, se ve más limpia tu ceja cuando te pones aquí menos color. Entonces nada más para acá. ¿Te fijas cómo peina esta súper bien la ceja? Esta es una cera para la ceja que lo que hace es que mira cómo limpia. Así que se ya limpia la ceja, ¿ok? Limpia. Y luego lo que vamos a hacer... Hola, Connie, ¿cómo les va? Qué buena que me estás saludando. Váyanme saludando. Y este... Vamos a ponernos guapas, ¿ok? Y luego lo que hacemos es con un cepillito de ceja... A mí me gusta esparcirme bien el color este, ¿ok? Y al final nada más le hago aquí... Si tienes las cejas muy rebeldes, te conviene también peinártelas antes de maquillarte, ¿ok? Nada, me las estoy acomodando. A que me queden bien peinaditas. Bien peinaditas mis cejitas. Y luego aquí también lo voy rellenando en la parte de aquí. En la parte de aquí. Que se parezcan lo más parecido a las cejas, ¿ok? Las cejas no son idénticas. Pero que se parezcan lo que más que se pueda que se parezcan, ¿ok? Y un poquito de iluminador. El iluminador lo que te va a servir es este polvito blanco. Te va a ayudar a arreglarte. Arreglarte. Queremos, gracias por los likes. Que bueno, que están uniendo, chicas. Váyanme saludando y váyanme compartiendo. Para que se participen en la tarjeta de regalo. Soy Silvia. Ahora, soy representante de Younique, pero doy tips de maquillaje, ¿ok? Doy tips de maquillaje. Me gusta mucho dar tips de maquillaje, chicas. Este, y con la práctica es como vas a ir aprendiendo un poquito más. A mí, por ejemplo, cuando empecé con mis clases de maquillaje. Lo que se me dificultaba más. Era la ceja. Y ya ahora, como que se te hace más fácil, te la iluminas, ¿ok? Ya te la iluminaste. Y luego, ahora sí vamos a empezar a, este, a la sombra. Aquí no importa que esté el producto. Porque ahorita me voy a poner un poquito de maquillaje y se va a cubrir eso, ¿ok? Entonces, así lo dejamos un rato. Y luego lo que vamos a hacer ahora sí es ponernos las sombras. Para las sombras, puedes mezclar sombras en crema o puedes mezclar sombras en polvo. A mí lo que me gusta de las sombras así en crema es que se me hacen más fáciles de poner. Y no te manchas. Sobre todo, si no te sabes maquillar muy bien, estás empezando a maquillarte los ojos, te ayuda a que no te manches. Voy a ponerme estas sombras, ¿ok? Puedes jugar con los tonos, tonos más claritos, tonos más oscuros. Puedes ir poniéndote, este, los brillitos se recomiendan en esta parte de aquí. Brillitos, ¿ok? No todo, no en todo el párpado. Se recomienda sobre todo en la parte, este, brillitos en esta parte de aquí. Y lo demás puede ser un tono neutro, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el tono más grueso. Por ejemplo, voy a ponerme este que es neutro, me lo voy a poner en todo el párpado. Si no tuvieras primer de ojos, te puedes también poner corrector, ¿ok? Si no tuvieras primer. Este te lo pones en todo, un tono te lo puedes poner en todo el ojo. Sobre todo si tienes, si tienes venitas, chicas, muchas venitas que se noten mucho en los ojos, te conviene ponerte un poquito de corrector, ¿ok? Para tapar un poquito las venas. Entonces, lo ideal es que te pones el color, un color neutro o mate en todo el párpado y nada más lo extendemos un poquito. Cuando vas a ponerte color en todo el ojo, lo ideal, chicas, es ponerse una brocha así como esta gordita, ¿ok? Se te hace más fácil el maquillaje. Con una brocha así gordita, se te va a facilitar mucho más. Y ahorita vamos a cubrir esta rojez. Bueno, y ahora sí lo que vamos a hacer, voy a empezar con los tonos de más claro a más oscuro, ¿ok? Voy a jugar con estos tres. Con estos tres, la sombra puede tener dos, puede tener tres, puede tener dos que tú quieras. A mí me gusta normalmente jugar con dos o con tres. Pero tú puedes ir jugando los que más te gusten. Y vamos a ponernos otra brochita. Lo ideal es que vas cambiando el tamaño de brocha, ¿ok? Por ejemplo, empezamos con una brocha gorda para todo el párpado y luego vamos a agarrar otra brocha de diferente tamaño para cubrir un poquito menos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a empezar con este, ¿ok? Este me lo voy a poner nada más aquí para acá. Este, chicas, esta brocha es ideal para cubrir esta parte de aquí, que es la parte de la cuenca del ojo. Una brocha así gordita te va a ayudar a que se te facilite más la aplicación. Entonces, esta lo estoy poniendo en la cuenca del ojo para acá. Si tienes párpados caídos, te conviene pintarte esta parte arribita, que la arribita de la cuenca es aquí. Te conviene. Me conviene. Se ve mejor. Se levanta el párpado. Se te va a levantar el párpado, chicas. Y ahora vamos a ponernos otro tono, ¿ok? Con una brocha más delgadita. Te fíjate, está muy gruesa esta, está más delgadita. Otro tono. Y lo de dar ese tono es ponértelo de la mitad de donde te pusiste, ¿ok? Para ir trabajando con los tonos. Para ir trabajando con los tonos. Y luego también en la parte de aquí. Le damos un poquito. La verdad que puedes ponértelos como tú quieras. Porque se ve para la transición de tonos, ¿ok? La transición de tonos es lo que se va a ver más padre. Y lo que vamos a hacer, esto lo vamos a ocupar de delineador, ¿ok? De delineador. Y también voy a poner uno blanquito, por ejemplo, como este, de brillito. Ah, se me atajaba también ponerme este. ¿Cómo ven? Está muy oscuro ese o no. Por eso lo tenía aquí abierto para ponerme también. Me voy a poner este, van a ver. Este me voy a poner muy poquitito, ¿ok? Con una brocha. Cuando son maquillajes, así como este, por ejemplo, este maquillaje, chicas, es en crema. Te convienen brochas sintéticas, ¿ok? Se aplica mejor la brocha sintética. Y lo voy a poner aquí. Vamos a ponernos. Para aplicarlo. ¿Ya viste la pisa, baby? La vamos a poner aquí. Ahí estamos. Y luego lo que vamos a hacer es ponernos uno más oscuro para completar el párpado, ¿ok? Y luego vamos a ayudarnos un poquito también, chicas, a difuminar, ¿ok? Puedes ponerte los tonos que tú quieras, ¿eh? La verdad que a mí me gustan porque me gustan los morados, pero la verdad que, este, antes no me gustaban los morados. Me decía que como que me veía como que más morenita. Pero sí me han gustado más. Y esta sombra en crema, chicas, da de cuenta que se aplica, la puedes aplicar así, como la estás haciendo yo un poquito, sin difuminar tanto, ¿ok? O te la puedes aplicar así, como si fuera crema. Como si estuvieras, como si estuvieras poniendo un poquito de crema. Entonces está muy padre porque no te manchas. Por eso me gustan estas. Porque no te manchas. Perfecto para todo tipo de piel. Y también puedes ponerte, por ejemplo, la café la puedes ocupar para la ceja. O la puedes ocupar también para, este, me voy a poner esto oscurito, ¿ok? También está este moradito. Pero me voy a poner brillitos porque como voy a salir de noche, quiero ponerme brillitos, chicas. Y le voy a poner un poquito aquí de moradito. Y con una brocha más delgadita, voy a hacerme el delineado de ojo. Y a veces le voy cambiando. A veces me pongo delineado con, de... Vamos a ver si me hace falta un poquito de delineado líquido, ¿ok? Vamos a ir viendo delineado líquido negro. Entonces, por ejemplo, los ojos se maquillan primero. Porque, por ejemplo, si me gusta el maquillaje, ya me hubiera manchado ahí el maquillaje. Por eso es la importancia de maquillarse primero los ojos. Sobre todo si te está maquillándote con sombra en polvo. ¿Ok? Y luego, en la parte de abajo, me gusta a mí mucho cómo se ve el... Cómo se ve el... Cómo se llama la sombra. Y en la parte de aquí voy a rellenar un poquito aquí. Y también en la parte de aquí. Aquí puedes jugar de diferentes formas en triangulitos que estoy haciendo yo. Te lo puedes poner... Hasta acá. O te lo puedes poner nada más aquí. Nada más que si lo haces de un lado, pues también anda en el otro. ¿Te gusta la música? Ahí está. ¿Cómo ven? Ahí vamos, ¿ok? Lo que voy a hacer es que me voy a quitar un poquito estos polvos. Y luego nos vamos a cubrir. Ajá, me quito un poquito con esto. Ahí estamos. Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer... No me moralesca, ¿verdad? Lo que vamos a hacer... Voy a poner un poquito de esta también sombra en crema, ¿ok? Esta sombra en crema... La voy a poner aquí. De delineado. Para completar mi delineado. Estas sombras en crema, hay mates y hay con brillito. Y te vas a poner, por ejemplo, esto te la puedes poner adentro del ojo, pero con una brocha especial, ¿ok? Para adentro del ojo. Cuando te pones tonos, chicas, adentro del ojo, te puedes poner, por ejemplo, blanquito o así, o plateadito o moradito. Y te va a ayudar a que se vea así como que más padre tu ojo más grande, ¿ok? Te ayuda a eso. Y ahora sí, vamos a cerrar un poquito el ojo y vamos a difuminar un poquito lo que me puse, ¿ok? Ahí está. Y ahora parece que me golpearon. Aquí toda manchada. Pero vamos a cubrirnos con el maquillaje ahora sí, ¿ok? Este... Un poquito de máscara, chicas. Se me olvidó, enchíame la pestaña. Un poquito de... De máscara. Y un poquito de corrector. El corrector... Cubre tatuajes. Cubre lunares. El corrector tiene que hacer de acuerdo a lo que quieras cubrir. Si quieres iluminar, puede ser un tono más claro que tu tono de piel o dos tonos. Si quieres, este... Corregir, puede ser un tono de tu piel, ¿ok? Vamos a corregirnos esta cosa que parece que está golpeada. Este... Este me lo compró una otra vez una chica para cubrir moretones, para cubrir lunares, Con muy poquito tienes. Que me puse bastante. Con muy poquito tienes. Y con este mismo también te puedes corregir tu sombra, ¿ok? Lo que te quedó de sombra, te lo puedes corregir. Este maquillaje, este corrector, chicas, cubre mucho. Voy a agarrarme una brocha más gordita. Como he usado tantito, me lo voy a traer para acá, ¿ok? Lo voy a comprar un poquito de maquillaje. Este también me lo he comprado para... En verano me lo compran para cubrir estrías. El perrito. Y ahora lo que vamos a hacer... Es... Me ayude también a corregir mi sombra. ¿Ok? Y ahorita vamos a completar. Nos vamos a poner el maquillaje, ¿ok? No se asusten. No voy a quedar así. Todo... Aquí... Me gusta... Para corregir mi... Mi rayita. Y para corregir mi sombra... Estoy tomándome otro... Otro corrector... Otra brocha más clarito, ¿ok? Y lo ideal, chicas... Es, por ejemplo... Te puedes ayudar... A definir también lo de la ceja... Y también... A arreglarse, por ejemplo, si quieres resaltar un poquito más... La sombra del ojo. ¿Ok? Ahí vamos. Poco a poco... Y lo que vamos a hacer... Vamos a poner un poquito de maquillaje, ¿ok? Para el maquillaje... Yo lo que hago... Es que me ponga una diadema. Antes de poner el maquillaje... Porque si no, me mancha todo el cabello. Ahí está. Y ahorita vamos a quitarnos... Este maquillaje, chicas... A veces lo acabo tan bien, por ejemplo... Lo puedo... El corrector... Lo puedes acompañar... Con... Este... Maquillaje en polvo... O también con maquillaje... Este... Líquido. Me voy a poner maquillaje líquido ahorita, ¿ok? Yo soy chifón o tafeta, ¿no? Para hacer una idea. Soy chifón o tafeta, me quedan bien los dos. Y lo que haces es... Este... Cuando no se usa maquillaje líquido... Siempre, siempre... Hay que... Hay que vaciar el botero. Este es lo que está en especial. El maquillaje líquido, el corrector... El primer... Y el spray fijador o polo translúcido. Pero está muy barato. Son los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos antes eran... El corrector, el maquillaje... La brocha... Y este... Y el primer. Son cuatro. ¿Ok? Pero ahora... Se dieron cuenta... Que... Este... No puedes vivir sin esto. Entonces, pues... Este... Los cuatro fantásticos... Ahora pusieron el polvo... Translúcido... O el maquillaje. Entonces, lo sacudo... Lo... 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 Lo quito un poquito. Y ahora sí, vamos a ponernos. El maquillaje... A mí me gusta más ponerlo directamente en la brocha. Pero me lo pongo en la cara directamente. Estas muchas veces... Este... Ensucias esto. El goterito lo ensucio. ¿Ok? Entonces, me gusta más aplicarlo directamente... Directamente en la cara. Y como me puse el maquillaje... El corrector... Bastantito. Me va a ayudar un poquito. Recuerda ponerse también aquí en la parte de abajo. ¿Ok? En la papadita. En la barbilla. El maquillaje... Tu tono debe combinar con tu cuello. ¿Ok? Si quieren que les ayude a escoger su tono de maquillaje, chicas... Se tienen que poner siempre enfrente de una ventana. ¿Ok? La luz del baño es malísima. Para saber los tonos... Te conviene más estar... Siempre enfrente de una ventana. Para saber bien tu tono de maquillaje. Maquillaje. Ahí está. Esta parte de aquí se nos olvida. La de la nariz. Las sienes. Y este maquillaje... Entre más lo trabajes... Te queda mucho mejor. También... Hace un efecto Photoshop. Muchas veces no parece que estés en maquillaje. A veces, por ejemplo, de la calle... Y me dicen... ¡Ay, tienes muy bonita piel! Y estoy maquillada. Y digo... No, es que tengo maquillaje. A veces no parece... Tiene muy padre cobertura. Y te lo puedes poner en plastas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo... Si me quiero poner un poquito más... Me puedo poner un poquito más... Si no tengo corrector... Me puedo poner un poquito más de maquillaje. ¿Ok? Y me ayuda a que se... A que se vea... Este... Me cubra más... Sin hacer plastas. ¿Ok? Muchas veces está padre eso. Porque a veces no tenemos el corrector... O nos vamos de viaje... Y nada más tenemos poquitas cosas. Entonces te va a ayudar eso. ¿Ok? Te va a ayudar a que... Este... Tengas mejor cobertura... Ponerte un poquito más de maquillaje. Un poquito... Me voy a poner un poquito de contorno. Y lo que voy a hacer, chicas... Es... Al rato voy a sellarme mi maquillaje. ¿Ok? Cuando te haces... Por ejemplo... El contorno que estoy ocupando yo... Es de crema. Entonces... Me voy a poner primero el contorno. Luego el rubor. Y luego... Ahora sí... Vamos a... A ponernos... Este... El rubor. ¿Ok? Andaba buscando uno más oscurito. Este es el medium. Este es el medium. Se me cayó. Bueno. Entonces vamos a empezar con eso. Y tengo una brocha de contorno. A ver si la encuentro. Pero bueno. Vamos a empezar entonces. Lo ideal... Lo ideal... Es... El contorno... Hacerlo para acá. Por ejemplo esta parte de aquí para acá. Y luego esta parte de la nariz para abajo. Cubrirte un poquito la nariz. No tienes que llegar a hacerla hasta abajo. Dependiendo de tus acciones. Y luego aquí un poquito el contorno. Que no pase del ojo. ¿Ok? Que no pase de aquí para acá. Y lo vas poniendo un poquito... Extendido. ¿Ok? Extendido. Y también lo mismo de este lado. Extendido para arriba y para abajo. Pero que no pase de aquí. ¿Ok? Ahorita nos ponemos la máscara. La máscara y la más barata. No. La máscara. El rimel. El rimel. En la parte de aquí para abajo. Me estaba platicando una amiga, chicas. Cuando haces ejercicio así, crees así. Te ayuda a que no tengas papada. Porque muchas veces ya ves que se cuelga la papadita. Entonces te va ayudando eso a que... Cuando haces ejercicio. Ejercicio. Y luego un poquito de rubor. Un poquito de iluminador. Miren que bonito está este tono. Es un iluminador cafecito. Se llama opalín. Este no es mi tono. Este es muy oscuro. Pero le voy a poner un poquito de brillito. A lo oscurito. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a difuminar. Ahí está. Ahí está. Y ahora sí. Un poquito de iluminador. Un poquito de rubor. Y lo vamos a difuminar. Para este, chicas. Lo que voy a hacer es una brocha... Más blanca. Este... Para polvitos blancos. Aquí tengo esta. Te pones un poquito aquí. Que me sigue un poquito. Que me puse ya ahí el corrector. Un poquito aquí así. Y en la parte de aquí. El iluminador te ayuda a que sea la piel más joven. ¿Ok? Ahorita lo vamos a difuminar bien. Te da un brillito padre en tus facciones. Y por ejemplo, para esta parte de aquí. Me voy a poner otro iluminador. El iluminador va con tu tono de piel. ¿Ok? Este dorado va para todas. El dorado es para todas. Sin embargo, te viene mejor tu iluminador para cuando te acuerdas con tu equipo de piel. Entonces, el doradito es como... Es para todas. Aquí. Ya vienen en camino, baby. Un poquito ahí. Y luego vamos a... Con el polo translúcido. Vamos a sellarnos el maquillaje. Lo padre, chicas. El polo translúcido. Es que te ayuda también a difuminar, aparte de sellar tu maquillaje. ¿Ok? Me falta un mirobor. Ahorita me lo pongo. Al final. Y el polo translúcido también te ayuda. Por ejemplo, si tienes un poquito de arruguitas. O tienes pliegues en la piel. Te ayuda a que no se noten. Y también en la nariz. Te ayuda también para la zona de grasa. Te pones un poquito así de polo translúcido. Y ahorita lo que vamos a hacer... Voy a dejar que se absorbe un poquito en la piel. Y me lo voy a... Con una brocha gordita me lo voy a retirar. Mientras me maquillo el ojo. Mientras me acabo de maquillar el ojo. Lo pensaba poner en el delineador. Pero ya. Como que ya está. Ya quedó bien el ojo. Vamos a hacer la parte de aquí. Me voy a arreglar un poquito aquí que me comí la... Y también la parte de aquí. El polo translúcido te deja tener un poquito así en la piel. ¿Ok? Mientras se absorbe. Mientras se absorbe. Y lo que vamos a hacer... Es... En la parte de aquí. Voy a quitarme un poquito... A difuminarme un poquito lo de los ojos. ¿Ok? El iluminador que me puse aquí en los ojos. Ahí está. Vamos a poner un poquito de máscara. Me voy a poner máscara varias veces. Y labios. Y el labial. El labial voy a ocupar varios tonos. A mí me gusta ocupar varios tonos siempre del labial. Por eso cuando me dicen. ¿Qué labial tienes? Ya no sé. Esta es la brocha nueva. Que se llama... Este... Ay no me acuerdo cómo se llama. Pero está súper suavecita. Y me voy a poner un poquito de rubor. El rubor que me gusta es este moradito. Y ahorita me va a ayudar para quitarme un poquito este... Lo... El polo translúcido. ¿Ok? Un poquito ahí. Un poquito aquí. Un poquito acá. Así. Vamos a quitarme la... La diadema. Porque si no me queda marcado el cabello ahí. Ahí está. Ahí está. Cuando te quieres pasar un poquito de los labios, chicas. Es importante que te pongas un poquito más de corrector. Por ejemplo, yo acá me puse un poquito de corrector. Está muy bien. Porque te ayuda a delinearte el labio. Sobre todo cuando no tenemos el labio parejo. Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a ponernos... Voy a poner un poquito de tinta. Esta. Las tintas, estas son tintas indelebles. No se caen. No se caen cuando comes. Ahí me estoy esperando bien. Y lo que vamos a hacer ahora sí. Vamos a ponernos... Este... La máscara. Y ahorita me voy a poner un poquito... Mientras se absorbe. Que se absorba bien el polo translúcido. Este... Vamos a ponernos la máscara. ¿Ok? De la máscara. Puedes ponerte varias pasadas. O si tienes las fibras. Te puedes poner las fibras. Y se ven más grandes. Tus pestañas. No necesitas postizas. ¿Ok? Y lo ideal es que te las enchines. Tenemos que enchinármelas antes... De ponerme... De maquillarme los ojos. Tienes que movimientos para arriba. Movimientos para arriba. Y luego aquí para abajo. El polo translúcido se va absorbiendo. Se va absorbiendo. ¿Te fijas cómo van quedando las de estas? Este... Los ojos. El rímel ayuda a que se abra más el ojo. Se dan los ojos más grandes. Ahí está. Y me voy a poner un poquito más de máscara. ¿Ok? Más de rímel. Nada más que primero lo que voy a hacer... Me voy a pintar los labios. Y luego me voy a esparcir un poquito el polo translúcido. Ahí está. Aquí por ejemplo... Yo siempre lo que hago, chicas, es que me ponga un poquito aquí el dedo. Porque... Este... Tengo las pestañas muy para abajo. Y al ponerme aquí el dedito este... Me ayuda a que... Se mantengan chinitas. Chinitas, chinitas. Y ahora sí vamos a poner un poquito... Me voy a poner un poquito de tono... De labial. Quiero un labial como que rosita. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Este es como nude. Like... Como están, chicas. De dónde me ven. Este... Este es metálico. De estos Splash hay metálicos... Y hay mate Y ahorita por ejemplo Voy a dejar que seque un poquito para ponerme otro tono Mientras me voy a esparcir mi tono polvo translúcido Con una flecha gordita Nada más se lo esparzo por toda la piel Por toda la cara Y en esta parte de aquí Está muy brillosito Entonces vamos a quitarle Es importante Cuando se maquillen Ocupen una luz de día No se maquillen en el baño Porque luego la luz del baño No queda bien Y luego nos vemos Muy blancosas o con mucho maquillaje Entonces por eso es súper importante chicas Que nos maquillemos Con luz de día Ok Voy a poner un poquito de este tono El labial Ahí está Más mate Y este Yo se le pongo tres labiales o dos Porque me gusta Cuando comer No mancho Ok Ok El labiales o dos Y al final, un poquito de brillito, para que sea así más padre tu labial. Y ya, ya acabamos, chicas. Vamos a poner otra vez un poquito más de... de rímel. Ahí está. Y ahora sí un poquito más de rímel y un poquito de... ¿cómo se llama? De spray fijador. Voy a poner un poquito de este rímel. Y luego, otra pasadita. Y ya quedamos muy guapas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito sábado. ¿Qué van a hacer? ¿Van a salir o no? Tengo una escena, por eso me arreglé tan tarde. Tan tarde. Ahí está. A mí me gusta que sean las pestañas de arriba muy grandes. Las de abajo. Más tranquilas. Recuerden, compártanme y cuando me pongan compartir, pónganme compartir. ¡Ay, qué bien, Johanna! Sí, porque si no, no las cuento. No las cuento. Me voy a poner un poquito de spray fijador, chicas. El spray fijador es como si cuando, por ejemplo, vas a peinarte el cabello y no te pones spray fijador, es lo mismo. Mira, aquí está mi brocha de contorno. Es lo mismo. Te tienes que poner siempre spray fijador al finalizar tu maquillaje para que te quede más padre. Bueno, que tengan bonita noche. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias por acompañarme. Pónganle compartido, compartido. ¿Ok? ¡Hasta luego!